Vamos a pasar a otro de los temas importantes de las últimas horas y vamos con estas imágenes justamente que ya están en su pantalla. Se trata de 13 allanamientos realizados en los departamentos de Zacapa e Izabal, los cuales dejaron como resultado 13 personas capturadas y la incautación de cuatro armas de fuego, dos de ellas sin los papeles respectivos. Los aprendidos formaban parte de una banda criminal llamada Los Tucanes, según las autoridades, la cual se dedicaba también al sicariato, robo de ganado y narcotráfico. Las aprehensiones hicieron efectivas incumplimiento a órdenes de captura giradas desde el 9 de junio del presente año por un juzgado de instancia penal de narcoactividad allá del departamento de Izabal. Importante también operativo de la Policía Nacional Civil en Izabal y tenemos más detalles ahora con nuestro compañero Julio Hernández, quien también da cobertura a estas acciones positivas por parte de las Fuerzas de Seguridad. Julio, buenas tardes, adelante con su reporte. Buenas tardes a todos los televidentes de TN23. En efecto, una conferencia de prensa fue realizada esta mañana por parte de autoridades del Ministerio Público. La subsecretaria general del Ministerio Público dio a conocer detalles de la operación que fue realizada en contra de una banda criminal denominada Los Tucanes. Es una banda que se dedicaba a cometer actos de sicariato, al robo de ganado específicamente varios departamentos del país y también al tráfico de armas. Esto fue determinado tras una investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil y hoy se ejecutaron allanamientos para capturar a varias personas implicadas en este caso. A continuación, escucharemos a la primera subsecretaria del Ministerio Público, Annalena Guzmán, con detalles de esta investigación realizada en contra de esta banda criminal denominada Los Tucanes. Se establece también a través de la investigación que este grupo criminal se dedica a realizar actividades ilícitas, principalmente el sicariato, el robo de ganado, el transporte ilegal de armas de fuego. Durante la investigación se determinó que estas personas sindicadas han participado en al menos dos casos y principalmente derivado de la persecución penal estratégica efectuada tanto por el personal fiscal como por los grupos operativos, se logró evitar el ataque de otras personas y se logró salvar dos vidas. ¿Cuál es la forma de operar de esta estructura criminal? Reciben la llamada de la persona que les ofrece el dinero a cambio de asesinar a la víctima. Posteriormente, acuerdan la cantidad de dinero que cobrarán para realizar el hecho ilícito y después le empiezan a dar el seguimiento a la víctima para reconocer las tareas posibles para cometer el asesinato. Posteriormente, luego de seleccionar a la víctima de darle este seguimiento, realizan el hecho ilícito. Son las declaraciones de Ana Elena Guzmán en torno a estas capturas que se han realizado en diferentes departamentos. Zacapa, Puerto Barrios y Zaval también se realizaron estos allanamientos para buscar a estas personas que estaban integrando esta estructura criminal denominada Los Tucanes. Voy a dar a conocer los nombres de las personas que fueron aprendidas esta mañana, específicamente Manuel Antonio Sosa Cárcamo, Marlon Marel Sosa Cárcamo, que eran familiares, Hugo Leonel Leyva Guerra, Jaime Estuardo López López, él es uno de los máximos líderes de esta estructura criminal, así como también Selvin Leonel Rivera, Helbert Giovanni Morales Juárez y dos personas aprendidas en flagrancia que son Juanchuk Kok, y Óscar Augusto Pineda, que es por el delito de deportación ilegal de armas de fuego, así como por los delitos de asesinato. En total, pues estas personas son ocho los detenidos, son seis que tenían órdenes de captura y dos que fueron capturados en flagrancia según el reporte que ha dado a conocer ya el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Como ustedes escucharon, ellos se dedicaban no solamente al sicariato, sino también al robo de ganado, al tráfico de armas, y según la PNC, pues se tienen indicios de que ellos puedan tener nexos con el narcotráfico para el tema del traslado de armas en estos sectores de Izabal, también en Gualán, Zacapa, Puerto Barrios de Izabal, como lo había mencionado ya, y ya pues ahora se investiga que otras personas estaban implicadas en esta estructura criminal, a la cual se les indica la muerte de varias personas. Es parte de lo que podemos dar a conocer sobre esta desarticulación de la banda denominada Los Tucanes. Vamos a retornar entonces hasta el estudio central. Alan, muy buenas tardes.